Hermano, llámame ser, en honor a la verdad, no existen mayores perejos que tu aplauso y tu amistad, cantores y musiqueros de luchar a mejorar, agradecerte queremos tu afecto y tu cordialidad, hay una letal de ausencia en tu aplauso al estallar, que con rumbo a la querencia pueda con tus abogados, si le faltan las bailantas, el tizón que le arrimas, se mueren de frío el alma y la voz del pintorado. Que toda esa gente diga, sala de alma y corazón, que en todas partes nos brinda su cariño y su fervor, reciban nuestro mensaje, que aunque sea por yajú, tiene una intención muy grande, que se llama gratitud. Hay una letal de ausencia en tu aplauso al estallar, que con rumbo a la querencia pueda con tus abogados, si le faltan las bailantas, el tizón que le arrimas, se mueren de frío el alma y la voz del pintorado.